¡Pistolero! No es nada sencillo emprender, yo creo que cualquier negocio es todo un reto y en la actualidad, hablando específicamente de nuestro estado, creo que es el triple de reto que estando en otro estado de la república. La condición económica, de alguna manera también la situación política, entre muchas otras cosas que se derivan a nuestro alrededor, pues bueno, lo hacen todavía un poco más complejo. Nació en el puerto de Acapulco, ella misma solventó sus estudios universitarios y la misma vida la condujo a involucrarse con la publicidad y los medios de comunicación. Aquí los años me han venido a, me han orillado precisamente a los medios y a hacer a lo mejor de alguna manera radio en el tema de producción, hacer un medio impreso que jamás me lo hubiera imaginado. Yo estudié relaciones públicas y yo lo ubicaba como a organización de eventos, lo ubicaba como en hotelería, como en algún corporativo. Durante su trayectoria como empresaria no ha estado exenta de enfrentar situaciones de discriminación de género. Siempre nos topamos de alguna u otra manera con algunas barreras o con algunas personas que pues sí nos toca atravesar distintas situaciones. Hay también como medio de comunicación enfrentamos otro reto, el ser un medio impreso, pues ahora tenemos la, pues no sé si llamarlo desventaja de la comunicación digital. Sin embargo, su reto mayor es seguir manteniendo con vida su revista ante un mundo que se digitaliza cada segundo. Tenemos que estar en un trabajo diario para poder mantenernos, para poder seguir creciendo. Nine es una revista que nació hace siete años con el fin de promover las bellezas que posee Acapulco. Es una revista de corte social que muestra pues todas las bellezas y toda la parte hermosa que tiene no nada más nuestra ciudad que es Acapulco, sino nuestro estado. Tratamos de enfocarnos en gente talentosa, en temas de cultura, en temas turísticos, en temas de gastronomía, en todo aquello pues bello, sobresaliente, pero el reto es poder comercializarlo. Y en una ciudad en la que estamos viviendo pues de temporadas, temporada alta y de repente viene la temporada baja y de repente ya está el temblor, el huracán, la pandemia, o sea, no paramos en situaciones, ¿no? Entonces sí, es un remar de pronto contra la corriente, es un reto bastante, bastante grande, pero bueno, aquí estamos de pie siete años después. Karina, madre de una hija de 11 años, desconoce la frase, no puedo. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz.